Ayer Noticiero 7 publicaba la venta de leche en Marketplace de Facebook, de esa leche que fue entregada por Nación a Conin y se distribuyó. Hay que ponerle... Claro. Bueno, hay un deterioro social y cultural muy fuerte. No es nuevo esto. Hay gente que comercializa cosas que son tan prohibidas de comercializar. Pero bueno, es parte de los problemas macro que también tenemos. La economía en negro permite todo este tipo de cosas. O sea, se comercializan ruedas usadas porque el precio de las ruedas, de los neumáticos es mucho más alto en el mercado formal que en el mercado informal y eso genera un robo de ruedas y así sucesivamente. En el caso de la leche es una barbaridad, ojalá que tenga sanción. El gobierno nacional ha querido manejarlo a través de Conin, pero ustedes paradójicamente, fíjense, el gobierno lo vehiculizó por Conin, nos parece bien la decisión, pero Conin nos pidió ayuda a nosotros. Están almacenados en los galpones de desarrollo social del gobierno provincial. Conin nos pidió ayuda y nosotros estamos colaborando con ellos. El ministro de Gobierno, Natalio Mema, está contribuyendo en esa tarea. Pero nadie puede evitar que las personas que reciben esas leches de Conin y no del gobierno nacional y del gobierno provincial, las comercialicen. Hay que poner el foco en ese deterioro social que también hay.